Promoviendo un estilo de vida saludable, jóvenes privados de libertad se dieron cita en la Plaza Parque Juan José Quesada, en donde presentaron la obra de teatro Caín y los Perros. Muchas veces lo podemos conseguir con nuestras amistades que los inclinan a hacer cosas malas y nosotros quizás seguimos lo que ellos dicen y saber que alguna vez esa mano los puede traicionar. Para nosotros es un elenco muy grandioso participar en esta obra de teatro. Hemos tenido distintos beneficios para reinsertarlos a la sociedad. Y así mismo hemos podido lograr muchas cosas, inclusive encontrar un mejor talento que quizás nunca supimos que lo teníamos antes. Estamos promoviendo las instituciones como una voluntad política de nuestro gobierno en promover los estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida de toda la población, sobre todo la juventud. Para evitar las drogas, el uso del alcohol, el uso del tabaco, promover la unión familiar. Esto es muy importante y le damos muchas gracias a las instituciones, a la participación de todos. Tenemos la participación de la policía, de la alcaldía, del PINED, de mi familia, de la juventud, de la promotoría solidaria. Y conjunto todos hicimos esta caminata para promover los estilos de vida saludables. De esta manera se muestran los derechos otorgados a los privados de libertad y es una buena forma de reintegrarlos ante la sociedad. Es un trabajo realmente bastante difícil, muy complejo, de muchas horas de dedicación a los privados de libertad. Pero todo eso se viene dando, ¿verdad? Gracias al trabajo y técnico que venimos haciendo por la Policía Nacional, por lo que es el Poder Judicial UEPA, dándole seguimiento a los jóvenes, a los adolescentes y a los demás privados de libertad. Gracias a la colaboración de Yeka Teatro que nos está dando la oportunidad de presentar esa obra teatral y le está dando a los jóvenes que despierten ese amor al arte nacional. Y también agradecemos ante todo a Dios, ¿verdad? Por esta gran oportunidad que nos dan de mostrarles, ¿verdad? Que los privados de libertad son personas que nada más han cometido errores, pero que sí son capaces de ser grandes personas en esta sociedad. Desde el Departamento de León para Noticiero C y les informó Triana de Anda.